Hola a todos, en un vídeo anterior os mostraba la opción de colocar un voltímetro para comprobar el voltaje de batería del vehículo. En el vídeo anterior lo colocaba al lado del tablero, en el lado derecho, junto al volante, pero tenía el problema de que la caja era excesivamente grande, os han hecho el vídeo para que lo veáis, y tenías el problema de que por la noche te podía deslumbrar, por lo tanto lo tenías que apagar, e incluso durante el día podía ser un poco molesto. Pues nada, he optado por una segunda opción, que es mucho más interesante, y es colocar el voltímetro en el lateral derecho a la altura de los pies. Queda mucho más discreto, lo puedes tener prácticamente siempre conectado, siempre encendido, y el mismo no deslumbra, y la verdad es que a la hora de conducir no tienes ningún problema en absoluto. El mismo está conectado con la llave de contacto a través de un interruptor, por lo tanto, se puede encender y apagar sin problemas, tal como veis, y en caso de tener quitado el contacto del vehículo, de tener desconectada la llave, tal como vemos, se puede conectar a través de un pulsador para comprobar momentáneamente la tensión de funcionamiento de la batería. He hecho un pequeño agujerito en el lateral para insertar el voltímetro, el mismo es un modelo que ya visteis en el vídeo anterior, y sencillamente lo que he conectado en el tablero es el pulsador y un interruptor. El interruptor del circuito, veamos cuál es el siguiente. Tenemos un cableado constantemente alimentado a 12 voltios. Del mismo, en la caja de fusibles, he sacado un cable, una derivación, de esta manera. He sacado una derivación del cable que ya tenía constantemente los 12 voltios. Para localizar el mismo lo podemos hacer con un voltímetro o con el busca polaridades, el busca positivo o negativo de terminales encableados, que ya os mostré en un vídeo anterior. Y lo he dicho, sacamos a un pulsador, el que tengo en la parte inferior, de este a la pequeña cajita o plaquita de fusibles que tengo aquí, que sencillamente es una protección con dos fusibles. Dos cables de entrada de positivo, dos fusibles, y la salida, uno de ellos está protegido mediante un diodo Chucky y el otro conexión directa. La conexión directa sería el que veis abajo, directamente al voltímetro, cuando nosotros pulsamos el pulsador lo encendemos, y el fusible con diodo Chucky de protección lo tenemos para cuando el motor se pone en marcha. Sacar el voltaje del motor en marcha lo podemos sacar, por ejemplo, de la toma de encendedor, de la toma de mechero, del cable amarillo que llega a la caja de fusibles del mechero. Del mismo podemos sacar también una bifurcación de cable, como hemos visto, la pasamos a través de un interruptor, otro modelo que también os he mostrado en vídeos anteriores, y dicho interruptor llega al segundo terminal del porta fusible. Tenemos uno conectado permanentemente, a través de un pulsador, y el otro conectado a través del interruptor cuando se pone en marcha el vehículo. De esta manera, si tuviéramos algún problema con un positivo o con el otro, tenemos los dos fusibles que nos protege, y tenemos el diodo Chucky que cuando el motor está parado no se evita una realimentación de un positivo con el otro cable que cuando el motor está parado no tiene positivo. Por lo tanto, nos queda completamente protegido. El esquema lo podéis descargar del mismo vídeo, os repongo el link abajo, y nada, el diseño o el montaje es tan sencillo como introducimos la llave del contacto, tal como veis, tenemos montaje de batería, ponemos el vehículo en marcha, y mientras estamos funcionando con el mismo, podemos tener la tensión de batería completamente a la vista. Si queremos pararla porque nos muerece para conducir, con el interruptor la paramos, tal como veis, y en caso de tener el vehículo parado, tal como hablábamos, y queremos comprobar la tensión de la batería, pues sencillamente pulsamos el pulsador y nos indica la misma. El pulsador es este que tenemos por aquí abajo, que se ha caído, un pulsador de los sencillos, de contacto normalmente abierto, no tiene ninguna complicación para conectarlo, y nada, espero que esta nueva ubicación del voltímetro os haya gustado, que os sirva de utilidad, y a la hora de comprobar la tensión de batería, pues lo tengamos mucho más sencillo, y con un voltímetro que prácticamente podemos tener funcionando constantemente cuando el motor está en marcha. Espero que os haya gustado, un saludo para todos. Gracias. Gracias.